Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo Antes de nada, mira, voy a aprovechar este momento Para muchos de los que me dicen Sigue los caminos, porque así encontrarás a los cerdos, no sé qué ¿Dónde suelen estar? Ya lo sé, yo ya he jugado a este juego bastante Fijaros que he recorrido casi todos los caminos Un montón, porque tuve la... Suerte o mala suerte Esta zona a lo mejor tengo alguna posibilidad Que me extraña, no sé por qué no recorrí ese camino Tuve la suerte o mala suerte de no encontrar a nadie ¿Dónde están? Vale A ningún cerdito, no encontrar ninguna piedra No encontrar nada de nada Y tuve que sobrevivir aquí como un salvaje Lo que voy a hacer mañana Que es cierto que se me había olvidado Es coger un par de conejitos de los de aquí Y subirlos a la caja Esperemos que el... El... Deer Clops no me haya... Bueno, sí Me lo ha destrozado todo Pero esperemos que ya haya desaparecido Porque sé que desaparece con el tiempo ¿Por qué lo sé? Porque la primera vez que me enfrenté Que fue en... El día 150 o algo así Que ya está mucho más preparado Me vino también a mi casa Pero... Justo... Era en los últimos días Entonces me alejé Lo estaba preparando todo el combate No sé qué Porque tenía también miel y de todo Y el muy puñetero Mira un huevito Podrido Houndstooth Y el muy puñetero Ah, mira Ya me puedo cortar la barba Entonces Porque ya son pájaros rojos No me había dado cuenta Fantástico Si tenemos suerte Ya habrá desaparecido Al menos me podría afeitar también Tenemos comida Pero no la vamos a comer tan rápido Tenemos espacio Sí Martillito Que lo vamos a utilizar Las cabezas de cerdo Esa es una buena técnica Para los que no lo sabéis Si los utilizas en las cabezas de cerdo Te sirve para Si lo utilizas en las cabezas de cerdo Te sirve para conseguir No sé cómo lo llaman Leather Vamos, que es Cuero No sé si lo llaman Leatherpeak O no sé cómo lo llamarán Pero Con ese cuero Te puedes hacer un casco fantástico Voy a quitar el gorro Para conservarlo Dos Oh Ok Y Pum Perfecto Uy Me he despistado Quería Clicar aquí Colocamos la trampita Vale Nos acercamos un momentito A comprobar Qué tal Le he ido a mi casa Contra el capitán pirata este A ver si he desaparecido ya o no Ay No, no Salud mental es importante Esto es parte de mi casa No Estos troncos Los vamos a coger No sé qué serán A lo mejor eran de una Expedición anterior Alguien que ha muerto Vamos a plantar esto por aquí Nunca viene mal Tener arbolitos Por las zonas Donde no suele haberlo No bebimos al Deerclops Así que puede que Mira Todo destrozado Pero nuestras granjas No han sido destruidas Eso también es bueno A lo mejor el Deerclops Ha roto los árboles Los huevos Podridos Y Fantástico Bien Le alejamos lo suficiente Como para que no nos destrozase todo Vale, vale Genial No es un problema tan grave Vamos a afeitarnos Necesitamos recuperar salud mental Y Ah, no tenemos hueco Estamos aquí Chan, 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 chan Chan ¿Dónde tenemos la barba? ¿Dónde tenemos la barba? ¿Dónde tenemos la barba? Aquí está Aquí está Ok Ok Vámonos Vamos a... ¿Cuántos tenemos? Ah, pero Tenemos por aquí Guardados algunos Sí Comida Esto lo ponemos aquí No, vamos a poner Este Matamos a uno de estos Matamos a otro de estos ¿Y dónde está la morsel? ¿Dónde ha acabado el morsel? Aquí arriba Vamos cocinando Eso nos dará un poquito más Nos dará otras albondiguitas Que comeremos esta noche Joder Todo Cullivo Ponía Cullivo Cultivo Todo ese cultivo Para nada Vamos a poner Vamos a llevar Esto aquí Y necesitábamos algo más Vamos a cogerlo Me ha parecido Un tentáculo Ah, a lo mejor En esa pequeña zona De ahí arriba Hola pajarito Voy a coger las semillas Nos van a interesar Plantamos Ya se está haciendo El atardecer Joder No nos ha dado tiempo A hacer nada Eh Si, teníamos uno Con 95% Vale Vamos a coger O dejamos la lanza Es que Debería haberme ido al cofre Porque al final No sé si hice lanza o no Vamos a llevar la lanza Y ya está Y esto Lo dejamos aquí Y tenemos Wano No A ver si sale A lo mejor Tenemos en alguno De los cofres ¿Qué tal andamos De día? Andamos de puta madre De día Un montón de Huevos Ah, mira Esta caca No es bien Vamos a cogerla Ya me estaba equivocando De dirección ¿Dónde está el camino? Debería bajar la persiana Chicos Porque no veo nada Dame un segundo Ya Perdonad Norte Mierda Creo que era así ¿No? Correcto En cuanto giras El mapa Te despistas Totalmente Al menos yo Uh, la salud Entra al 132 Bueno, tampoco Está tan baja Es que he visto Que estaba alucinando Un poquito Nuestro buen amigo 63 Ok Vamos a abrir el cofre Ah, mira Sí que había hecho una lanza Bueno, pues dejamos otra Venga, que cojones Dejamos esto No Vamos a dejar conejitos No lanzas Vale Esto, esto Y lo demás Tenemos aquí eso Ok Vamos a comer Y nos hacemos un fueguín Eh Nos lo hacemos aquí Cogemos el hacha Cortamos un árbol Ay Fuck Pajarito Los cojones Podría haber hecho Un incendio Mach Huevos Los pajarinos Tenemos una palita No tenemos palita Pala, 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 pala Asegurándonos Vale Construimos pala Andamos un poco escasos De pedernal, eh Si os fijáis Ok He oído algo Un poco extraño ¿No? ¿Vosotros no lo habéis oído? Como un Vaya Pues se está volviendo Bastante achuchada, eh Taca, 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 taca Ok Dos piñitas Pum, pum Vamos a poner esto aquí Para no liarnos Todo esto lo tenemos que dejar Pero esto ya lo vamos a utilizar Esta madera Casi me sobra Y Quizá necesitaríamos coger abejas Y a tener nuestro propio panal de abejas aquí Nos vendría bien Uf Aquí hay un huevo de abejas Pero está esta puta mierda Mmm Creo que el Nuestro proyecto va a ser conseguir un poquito de miel Uf Que poca vida tenemos Se ha arriesgado Pero bueno Quizá lo podemos hacer Me gustaría hacer un par de trampas Mira Hay unas trampas aquí No sé si las puedo enseñar Eh ¿Está aquí? No No las puedo enseñar La trampa fantástica Que se puede utilizar Pero no No las podemos enseñar Ok Hay una trampa que haces con los dientes de los perros Que es buenísima contra ellos Eh ¿A dónde iba a ir? A por A mi casa A construir esas cosas O Vamos a Aquí no hay nada ¿No? Esto yo creo que lo hemos recorrido Vale Podemos Recorrer Bajar hasta abajo Porque bajar hasta arriba es complicado Vamos a ir cogiendo Ramitas Esto nos podría interesar Pero es que tenemos tan poca vida Dejámonos de historias Y marquemos nuestra prioridad Que es la de los perros La de los perros Y la de la La de la miel Miel y perros A lo mejor titula así el Este episodio Miel y perros Hay pocas Pocas abajitas en esta zona Dejamos esto Dejamos esto Diez Dieciséis Vale Ya tenemos bastantes Mira ahí como terreno A lo mejor está iluminando este terreno Se ve extraño Tendríamos que matar Algunas de las De las mariposas Que hay por nuestra casa Eso es lo que tenemos que hacer Para recuperar un poco de vida Que cojones Las mariposas Esas siempre nos han ayudado Tenemos tres semillitas Fantástico Para nuestra casa Tenemos madera también Para nuestra casa Aún mejor Uff Llovernos Nos entristece Uuuuh Te odio sapo Ahora vayamos en línea recta No, no me miréis No me miréis Me gustaría Si conseguimos un poco de oro extra Un poquito de oro Ehm Conquist Eh Conquistar Cazar un pajarito De los rojos Yo creo Mira es que aquí hay un tentáculo Me acabo de dar cuenta De los rojos Y Joder se me nota que Hace un montón Que no juego Me doy Porque me despisto Voy a sitios que no debo Cosas así Pásate Ay Quédate Quédate apoyada Uff Holy shit Vámonos cerca de Ah, claro Es que se nos ha roto Nuestro láser Nuestro láser Nuestro Mierda Espérate 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 Calma Calma Esto lo dejamos aquí Y esto lo usamos aquí Vale Ya tenemos hueco Vamos a ver cuánto necesitamos Para hacer Nuestro Nuestro Eh Otra Vamos a coger este Esta es la Esta es prioridad Número uno Uy ¿Dónde está? Eh Para rayos Aquí Super prioridad Vamos Más que cualquier otra cosa Máquina de ciencia A ver cuál será No, pero a nosotros Nos interesa La máquina esta De alquimia Que necesitamos A lo mejor Rompemos esto Vamos a romperlo De hecho Porque creo que con la Máquina de De alquimia Podremos hacer Todo lo de la máquina De ciencia O al menos Era así antes Perfecto Ay No veo Perfecto Era ese ¿No? ¿No? Ay Sí Posaros Bonitas Posaros Ahí estamos A por los ojos Perfecto Oh, vale Ya está Ok Tan Tan Y Son Fantástico Ya se hace La anochecer Plantamos esto aquí Ponemos esto acá Y Recogemos esto Que no se nos olvide Y plantamos las nuevas Las nuevas semillas Tenemos que hacer las cosas En orden En orden No me lo puedo creer Putos lobos Putos perros Digo Vienen a tocar las pelotas Justo al Estoy Me parece que hemos cogido algo de energía Algo de comida Necesitamos algo Quitarnos esto Y ponernos esto Y Volver a coger esto Y poner esto aquí Y poner esto aquí Y ponernos esto Esto Y comer Y echar bastante Combustible Aquí Y Y vamos a ver Si podemos manejarlos No venís todavía Oh Estoy apretando a la D En vez de a la F Me Que agua y la leche Fuck me Hay uno de fuego Además Que hijoputa Oh Venga Venga Calmaros Si no me cojo la antorchita Y me Y me pongo a correr Hasta Vamos a hacerles El giro mágico Por aquí Oh Me cambio el mapa En el peor momento Ya se lo que voy a hacer Mira Giro mágico Por aquí Esquivamos Por aquí Para acá Bonitos Los tengo Los tengo Cogidos El ritmo Mira Ese cabrón Se había quedado enganchado Y nos vamos Con nuestra Antorchita A la muerte A la muerte A la muerte Y destrucción Venga Tentáculos Os necesito Os necesito Más que nunca Aquí no hay Suficientes Tentáculos Quizá Vamos a ver si Podemos cabrear Los tentáculos Lo suficiente Como para que Empiecen a atacar Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto ¿Cuánto tiene? Un 54% Ok Vamos a avanzar En línea recta Y así recorremos El mapa Aquí hay un camino Así aprovechamos Ok Es arriesgado Sobre todo En mitad de la noche Pero Solo nos queda uno Pero no sé Como O sea No sé si puedo manejar O sea Soltar esto Fuck me Lo que nos faltaba Mira ya ya Eso lo han debido Se deben de estar peleando Vamos a mirar O sea Mira aquí Hay un Un Estos pajar Menos mal Y ahí hay algo raro Ahí hay algo raro Vamos a avanzar un poquito Se veía algo morado Digo yo ¿Qué coño será eso? No No Oh Había colocado Había perdido la La S y la D No Encima hay mosquitos Los oís Hay 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 de todo Vamos a subir para arriba Que aquí oigo Bichejos Vamos a ver si podemos llegar Hasta nuestra casa Hemos echado suficiente fuego Como Cambiamos Que ya casi hemos terminado Y Es que tengo poca vida No quiero arriesgarme A que me den mucha caña Vale Toc Creo que les hemos vencido A los lobitos Con bastante Sí Bastante maestría Ahí hay uno Me parece todavía Cocinar Venga Sí, ya está Muerto seguro Ok Vamos a cocinarlas A ver si nos da tiempo A cocinarlas Antes de que Se ponga esto malo Le queda nada Así que vamos a cocinarlas Todas Esto nos da más tiempo Para Usarlas Que no me había dado cuenta Y estaba despistado Sin utilizarlo Nos vemos aquí Gracias por ver el video.